¡Vamos a Condurriana esa noche! ¡Ay, qué bonito! ¡Aparejo, no es talente! ¡Aparejo, no es talente! Ahora estamos en cuanto a menos, hay uno, dos, y lo resto bien, México, andas de arriba, 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 México, andas de arriba Los hombres, los barones, los barones, los barones que mandan en la casa, alce la mano, nomás que mandan en la casa, un, dos, que nos dicen que son, que son, que son, que son, que son, que son, báilalo, báilalo. Gracias, gracias por bailar, gracias mi mentalidad. Gracias, gracias. 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 Gracias.